Nicaragua, única, original. Te invita a participar en la primer feria turística de la región central. A celebrarse el sábado 14 y domingo 15 de agosto. En la ciudad de Juigalpa, departamento de Chontales. Conozcamos la belleza de Boaco y Chontales. Su naturaleza, sus tradiciones. Su cultura, su talento artesanal. Su gente, de trabajo, alegría y amistad. Sus comidas y los productos lácteos que solo aquí encontrarás. Celebramos también las fiestas patronales de Juigalpa. Corrida de toro incluida. En honor a la Virgen de la Asunción. Primer feria turística de la región central. Este 14 y 15 de agosto. Te esperamos en la cálida Juigalpa. Nicaragua, única, original.